Nos dice un bello himno litúrgico Jesús es el que viene y el que pasa en Pascua permanente entre los hombres Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores Sí, en cada vida recibe su amor, en la tuya, en la mía En la de aquel y en la de aquella El Señor quiere revivir su amor Porque en cada vida quiere revivir sus amores Digámosle que nosotros queremos entonces que su amor esté vivo Que no queremos dejar morir su amor Que queremos ser testigos de su amor Que queremos que su amor reviva en nuestras vidas Por eso nos regala el Señor el bello Evangelio de hoy De San Juan capítulo 20 de los versículos 11 a 18 El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer Cuando aún estaba oscuro Y vio la loza quitada del sepulcro Fuera junto al sepulcro estaba María llorando Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados uno a la cabecera y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Dicho esto, da media vuelta Y ve a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta Señor, si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Rabuní Que significa Maestro amado Jesús le dice Suéltame Que todavía no he subido al Padre Anda Ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío Y Padre suyo Al Dios mío Y al Dios suyo María Magdalena fue Y anunció a los discípulos He visto al Señor Y me ha dicho Estas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya se habrán dado cuenta De quién trata el Evangelio de hoy ¿Verdad? Lógicamente de Jesús Pero su relación con quién Pues con la Magdalena Por eso hoy El calendario cristiano Celebra la fiesta De Santa María Magdalena Ella lo sabemos Era una mujer De pecado Era una mujer De una visión Pagana de la vida Pero Desde que se encuentra Con Jesús Su vida Cambia Totalmente Lo maravillosa De esta mujer Es que su pasado Lo supo entregar En las manos de Jesús Para que Lo perdonase Y ella Pudiese seguir El sendero de Jesús Siempre Y por todas partes Que ella siguiera El camino de Dios Por eso Ella Amó a Jesús Profundamente Ella renovó Su amor Ella entendió Que el amor No solamente Y que es muy corto Vivirlo En simples emociones Y en simples Placeres Pasajeros Sino que se necesita Un amor Sólido Real Permanente Eterno Eterno Ella lo encontró En Jesús Tú y yo Encontrémosle También En el Señor Cuando Jesús La llama Ella le dice Una palabra Muy significativa Rabuní Rabuní Es una palabra Que viene del hebreo La palabra Matriz Es rabí 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 quiere decir Maestro Pero Rabuní Quiere decir Maestro Muy amado Hay una diferencia ¿Verdad? Rabí Es de respeto Es incluso De un poco De lejanía Majestático Rabí Pero Rabuní Es reconocer Que ese Rabí Que aquel maestro Inmenso Es el que ama Es aquel que da Su amor Y su gracia Por eso hoy Nosotros Renovemos Nuestro amor Como María Magdalena Al Señor Dejemos como ella Nuestro pecado Dejemos como ella Nuestras impertenencias Nuestras necedades Nuestros actos paganos Y vivamos siempre Del amor Y su misericordia Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén